El paso del frente frío número 27 por territorio oaxaqueño regresa a las bajas temperaturas en zonas montañosas del estado. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, el paso del sistema climático provocó evento de norte en la región del Istmo de Tehuantepec a la altura La Venta a la Ventosa, ocasionando rachas de vientos superiores a los 65 kilómetros por hora, así como lluvias moderadas en la cuenca del Papaloapan y bajas temperaturas en las zonas por arriba de los 1.700 metros sobre el nivel del mar, en donde prevalecieron valores de 3 a 5 grados centígrados. Provocó un evento de norte muy importante el día de ayer y es posible que se mantenga el día de hoy con rachas que pudieran alcanzar los 60 a 70 kilómetros por hora en el tramo La Venta de la Ventosa y extenderse hacia el Golfo de Tehuantepec. Algunas temperaturas frías, especialmente en zonas de montaña con nieblas, pero también trajo algunas lluvias de carácter moderado en la parte norte del estado, especialmente en la cuenca del Papaloapan. Cudberto Ruiz Jarquín, meteorólogo de la Coordinación Estatal de Protección Civil, indicó que para el cierre del periodo de frentes fríos se esperan alrededor de 50 sistemas climáticos, culminando en el mes de julio. Añadió que para este fin de semana las temperaturas que prevalecerán serán condiciones estables, dando pie a los periodos de sol e inicio a la temporada de incendios forestales por la abundante radiación solar. Pues vamos a la mitad exactamente de lo pronosticado, sin embargo, la característica es de que ya los descensos de temperatura ya no van a ser tan bruscos. Entramos en una etapa donde los frentes fríos traen acompañado eventos de norte. El fin de semana y parte de la siguiente van a dominar condiciones estables ya. Va a haber una importante recuperación de la temperatura. También se van a presentar abundantes periodos de sol. Vamos a tener más horas sol y esto nos genera abundante radiación solar también. Entonces hay que mantenerse bien cubierto porque los rayos solares están muy intensos. Con imágenes de Alfonso Morales para MVM Televisión, Rafael Ventura.